Ay, 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 catamayo, la ciudad del eterno sol, presenta, carnavalito Carnavales 2015, que bonito el carnaval Sábado 14, pregón de fiestas y ritmo, alegría y baile con, catleya, catleya, bam Domingo 15, el espectáculo continúa con los sensacionales, yo me llamo, yo arroyo, yo arroyo Y américo, además del internacional, Santiago Errach, con su banda show Lunes 16, Bimomio de Oro y Sociedad Vallenata Martes 17, la melodía urbana de J.C.O. Y Michael Cedeño En Loja, Ecuador, Catamayo Te espera Con la garantía de IE Producciones